Buenas y bienvenidos a Albion Online. Estamos por aquí en Empezando desde cero, una serie la cual pues he traído este formato bastantes veces en mi canal, nunca en Albion, pero sí en otros juegos. Y trata de lo siguiente, os vamos a ir paso a paso, progresando con un personaje totalmente nuevo desde cero. Os iré dando consejitos pues para que aprovechéis al máximo el tiempo y daros un pequeño camino el cual seguir si es que queréis, porque todo lo que voy a decir no dejan de ser consejos. Y si los queréis seguir bien, y si no, pues también. Yo simplemente traigo aquí mi experiencia y voy a intentar explicar las cosas lo mejor posible como siempre. Así que, primero que nada, si os interesan guías más específicas o cosas más técnicas para aprender algo en concreto, os recomiendo que echéis un vistazo por mi canal, ya que ahí tengo bastantes guías y bastantes cositas ya más elaboradas. Esta serie simplemente pretende pues avanzar con vosotros. Como podéis observar, personaje desde cero, hace bastante tiempo que lo tengo, pero vaya, no tengo plata con él, no tengo oro en esta cuenta. Y tampoco he matado un bicho en mi vida. Así que, simplemente, pues bueno, vamos a seguir a partir de aquí. Primero que nada, cuando acabéis el tutorial, el cual es muy importante que leáis y que os toméis vuestro tiempo para hacer. El tutorial os va a introducir en este juego y os va a explicar las bases de cómo funciona, desde la importancia que tiene matar bichos y adquirir fama, que la fama podríamos llamarlo experiencia para tu personaje. Y esto te va a ayudar, pues cada vez a tener más estadísticas y más poder con las armaduras y las armas que escojas. En este juego no es ir, comprar la mejor arma del juego y ya está. No, en este juego tienes que ir desarrollando cada arma. Yo, por ejemplo, en esta serie voy a optar por los arcos, que me gustan bastante, y así no os recomiendo siempre lo mismo. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Una vez acabéis el tutorial, os va a preguntar dónde queréis que os teletransporte, y os saldrán estos destinos de aquí, que aparecen en esta casita. Si no vais a dedicaros a las profesiones y estáis probando Albion por primera vez, que me voy a centrar en vosotros, la gente que nunca ha probado Albion, pues da igual dónde vais a ir. O sea, no importa. Y si os equivocáis, por lo que sea, tenéis que buscar este icono de aquí, el planificador de viajes, que le dais a la N, y abrís este mapa, que os van a salir bastantes iconos y cositas. Ahora mismo lo importante es el planificador de viajes y esta mesa de aquí, el taller del obrero, porque aquí es donde vamos a reparar nuestras armas y armaduras. Entonces, pues bueno, si os habéis saltado el tutorial, lo cual no recomiendo, os saldrá un cadáver aquí en medio, y os soltará piezas de equipo que estarán medio rotas. Agarrad estas armas y armaduras, porque no podéis optar a otra cosa, y ya está, y equipaos conforme podáis. Entonces, si os equivocáis de teletransporte, buscáis el planificador de viajes, y como podéis observar, podemos teletransportarnos donde sea, incluso podéis clicar para ir. Ahora, nos cobra plata. ¿Por qué? Pues porque tenemos, iba a decir inventario lleno, no, o sea, llevamos equipo puesto. Para que no nos cobre, nos tendríamos que quitar todo el equipo y volver a hablar con él para teletransportarnos. En fin, ahora que ya sabéis el tema del teletransporte y demás, ahora, primer paso, ¿en qué nos vamos a centrar? Ahora mismo os vais a centrar en conseguir fama. ¿Por qué? Si le dais a la B, o clicáis aquí, abriréis la tabla del destino. Esto, en resumen, viene a decirnos el progreso de nuestro personaje. La fama, como he dicho antes, es experiencia. Y con esa experiencia vamos a ir desbloqueando bastantes cosas. Lo primero es que nos vamos a centrar en esta línea que va hacia arriba. Esto es el nivel general de tu personaje. Y cuanto más alto está, más cosas podemos utilizar, entre ellas capas, mochilas y monturas de mayor tier. ¿Qué es esto del tier? El tier refleja lo bueno que es ese objeto. Va desde el tier 1 hasta el tier 8. El tier 8 siendo el mayor tier y las mejores piezas y más caras también que hay en el juego. Entonces, ahora mismo simplemente aspiramos a conseguir fama. ¿Cómo la vamos a conseguir? Pues para ello vamos a ir a un mapa de zona azul. Os recomiendo que al principio vayáis a mapas de tier 3 de zona azul. Para ello, abrimos el mapa con la M. Y como podéis observar, estos tres palitos indican en números romanos el 3. Entonces, buscaremos una zona azul de tier 3. Y vamos a ir a matar bichos. Ahora de momento vamos a ir ahí. Diréis, ¿por qué? Si nos vamos a la línea izquierda, vamos a observar que tenemos esto de aquí. Saqueador obrero. Esto también es bastante importante que lo hagáis. ¿Por qué? Esto nos va a dar más daño y más defensa a los bichos de nivel 3. Y esto va progresando a nivel 4, nivel 5, nivel 6, así hasta llegar a el nivel 8, que ya es el máximo. No os conviene ir pronto a zonas avanzadas del juego, como zona amarilla, zona roja o zona negra, porque la zona roja y la zona negra, si te matan ahí, os van a robar todo el equipo que lleváis puesto. Y también el inventario, así que no os conviene ir a esas zonas. Igualmente, si no tenéis desbloqueada esta rama que os he estado enseñando, esta rama de aquí, los bichos os van a hacer un montonazo de daño y vosotros no les vais a hacer mucho daño a ellos. Así que lo primero es que consigáis esto, subir vuestro nivel. Uy, espérate, porque tengo el impuesto, este puesto de la hermandad, que este es un personaje que me creé hace un montonazo de tiempo para hacerme con una isla de gremio. Que bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Hoy nos vamos a centrar en conseguir fama. Así que voy a matar unos cuantos bichos, meteré la cámara rápida o algo, y enseguida estoy con vosotros. Que por cierto, antes de poner la cámara rápida, es muy importante que sepáis que para subir tanto las armas como las armaduras tenemos que hacer fama con el equipo puesto. Es muy importante. Y esto nos va a desbloquear los distintos tiers, que en el caso de los arcos, como podéis observar, ya estamos consiguiendo fama para poder llevar el arco de tier 3. Y conforme vayamos subiendo más todavía la rama en cuestión, que nosotros vamos a ir a por arcos, podremos optar por el de tier 4, que nosotros vamos a utilizar el arco de badón. Y ya está. Si no sabéis qué armas utilizar, os recomiendo brevemente algunas de ellas. Lo primero, las hachas son súper buenas, y os recomiendo el gran hacha, que la probéis. Es un arma muy muy buena. Tengo una build con ella en el canal, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Es un arma muy buena para hacer mazmorras, y las hachas son bastante buenas en general, tanto para hacer PvP como para hacer PvE. Después, si no queréis ir con armas de cerca, pues podéis optar por los arcos. Y el arco de badón es bastante bueno, o si no, podéis ir a por el arco largo, que también es bastante bueno. Si no queréis eso tampoco, pues podéis iros a por las lanzas. Yo, por ejemplo, utilicé... A ver, ¿qué lanza utilicé? Esta, la caza espíritus. No está mal, pero... Las lanzas a mí no me terminan de gustar mucho. Y si ya queréis ir por una rama un poco más de mago, los magos de hielo son bastante buenos. Se utilizan para hacer ciertos contenidos del juego, que son específicos... Llamas específicos, y las builds del mago hielo van muy bien. Aunque yo he estado jugando con la rama de brujo, y no me disgusta de momento. He estado probando el bastón demoníaco, y el bastón de maldiciones, y no sé, a mí por lo menos me han gustado bastante. Aunque la gente recomienda el bastón maldito. En fin, eso es todo lo que sé. Esas y esas son las armas que recomiendo. Perfecto. Ya hemos desbloqueado esto de aquí, el de nivel 3, y ahora vamos a por el de nivel 4. Pero por mi parte me voy a ir a un mapa de nivel 4, porque estoy viendo que hay mucha gente. Aquí podemos ver que hay 54 personas ahora, y es que apenas hay bichos. Prefiero irme a un mapa de nivel 4, que ahí pienso pues que iré bastante más rápido. Ahora al principio, ya os digo, lo que tenéis que hacer es conseguir fama. Conseguir fama, adquirir este nivelito de aquí, para hacer daño a los bichos de nivel 4, y después iremos a por los de nivel 5, a por esto de aquí, iremos a zona amarilla, pero eso sí, cuando ya tengamos los arcos de tier 4, todo el equipo tier 4, cuando lo tengamos, iremos a zona amarilla, porque si no, va a ser bastante peligroso, y súper lento, y tedioso, matar bichos de nivel 5, con este equipo tan malo. Es más, no sé si los podríamos matar, honestamente. Así que por ello es importante que por lo menos vayáis subiendo las ramas principales de vuestras piezas de armaduras. Aunque no podáis comprar vuestro set bueno, para ir subiéndolo, por lo menos subid, si la chaqueta es de cuero, la de vuestro set, la de vuestra build, mejor dicho, pues entonces que sea una chaqueta de cuero lo que vayáis a subir. Y por cierto, voy a compartir con vosotros la página oficial de Albion, en la cual hay un montonazo de builds para que vayáis probando. Ya os digo, yo os he recomendado que miréis las builds de mi canal, porque justamente son para hacer mazmorras, y al principio os van a servir bastante. He traído algún hacha, algún arco, también lo he traído hace bastante tiempo, y por eso os lo he recomendado. Pero, si queréis más variedad de builds y eso, pues bueno, simplemente que sepáis que la propia página de Albion os trae bastantes cositas. Bueno, me acaban de pegar un flechazo que flipas por estar aquí comentando cositas y no estar atento. Y como podéis observar, aquí los bichos ya me dan mil. Mil de fama. Ya os digo, ahora mismo, al principio, lo suyo es que matéis bichos en el exterior. Porque, si os vais metiendo en mazmorras, que son estas piedras verdes que hacen un sonidito, esas piedras en las cuales podéis entrar son las mazmorras. Pero no os las recomiendo al principio, más que nada, pues porque no vais a esto, a poder hacerlas cómodamente con un equipo tan malo. Y aparte, pues que también, lo dicho, los bichos os van a ralentizar mucho, a lo mejor incluso os matan, porque no es lo mismo matar un único bicho que matar tres o cuatro. Y aparte, no os dan tanta fama tampoco. Entonces, pues eso, lo suyo es que vayáis a mapa abierto y matéis los bichos. Como podéis observar, ya me han dado mil ciento y pico de fama otra vez. Y ya estáis observando que se sube bastante rápido. Y estamos adquiriendo bastante platita. Llevamos mil de plata. Y lo suyo es pues que en cuanto podamos cambiemos nuestra arma. Yo voy a ir a por arcos, así que voy a ir a por el arco de Badón de Tier 4, a ver si me lo puedo pagar, porque al principio el tema va a estar complicado. Cuidadito, porque ahora mismo contra dos no sé si voy a poder. A ver, sí, sí que puedo, pero porque estoy esquivando literalmente todo, pero no veas cómo pegan los bichos, ¿eh? Se nota bastante que no tenemos lo dicho, el talentito este de saqueador, se nota bastante. Está guapa la voltereta esta. ¿Cuánto nos queda? Vale, nos queda poquito. Vamos a recuperar un poco de salud con la comidita que hemos obtenido del tutorial, que por cierto el tutorial es súper importante que lo hagáis y que lo leáis porque os introduce en el juego pero de cabeza. En este juego una cosita importante pues que está bien que sepáis es la siguiente. Los que hacen profesiones aquí son súper importantes porque son los que se dedican a hacer armas y armaduras y sin ellos se notaría bastante pues que al final nos quedaríamos sin armas y sin armaduras. Tardaríamos mucho tiempo en quedarnos sin pero al final ocurriría o en algunos tiers pues se notaría muchísimo que los precios subirían y de todo. Así que las profesiones aquí son bastante importantes. Los objetos el juego no crea objetos todo lo hacen las personas así que ya os digo si os interesa todo el tema de las profesiones aquí vais a brillar bastante. Ya hemos obtenido la maestría contra los bichos así que ahora vamos a hacerles más daño y ellos no nos van a hacer tanto daño. Parece que no pero se nota se nota bastante. Bien y ahora tenemos el puntito de aprendizaje de nuestra arma en cuestión. Os explico una cosita esto los puntos de aprendizaje solo los vamos a usar en contadas ocasiones como en esta por ejemplo aunque bueno el arco de badón es que cuesta mucho dinero tendré que comprarme el arco largo ahora al principio para ir tirando en fin voy a utilizar estos puntitos que se obtienen de forma diaria diariamente obtendremos 10 por cumplir con con un objetivo que de de esto iba a decir de fama no es de fama es de hacer cosas en general entonces ahora por mi parte solamente voy a utilizar esos puntitos ahí en el arco y voy a volver a Tedford porque me voy a comprar un arco largo con el arco largo ya vamos a limpiar bastante más rápido y continuaremos aquí está una entrada de la mazmorra la cual de momento no vamos a entrar los puntos de aprendizaje los vamos a obtener de los bonos diarios que están justo aquí si le dais a esta zona desafíos del aventurero podremos observar que aquí tenemos un bono diario y necesitamos como unas llaves que son estas llaves de aquí necesitamos un total de 1200 cada día para pues eso obtener 10 puntos de aprendizaje si tenemos el premium nos dan más puntos todavía pero sin tenerlo pues solamente nos daban 10 si no recuerdo mal a ver pues si esto es lo pasivo pero nos dan 10 ahí están los 10 puntitos si hacemos esto y después en este cofre que también lo iremos desbloqueando nos dan plata y tomos de aprendizaje si no recuerdo mal y esas cositas los tomos de aprendizaje son bastante importantes porque nos van a dar fama aunque también valen bastante plata entonces bueno depende de lo que necesitemos haremos aunque ya os digo que al principio lo mejor es que utilicéis los tomos para para ganar fama que como podréis observar tomo estos tomos de conocimiento iniciado al principio nos van a servir bastante os recomiendo pues que que los uséis en vosotros vamos a poner arco largo aquí cuesta 2000 pero ahora vamos a buscar uno sobresaliente y a ver filtramos por tier 4 na 20.000 nada no vamos a comprar uno normal ahí es una pena que no podamos comprar el 4.1 pero no pasa nada ahora compramos lo que podemos nos quedamos sin plata pero no importa vamos a poner esto aquí perfecto y ala ya tenemos el arco largo ahora vais a ver que limpiaremos bastante más rápido que de hecho estoy pensando en intentar ir a la zona amarilla ya y todo vamos a probar no sé cómo cómo vamos a ir allí honestamente a la que nos peguen un golpe nos van a quitar una burrada na vamos a seguir limpiando por aquí vamos a ir poco a poco y ya está fijaos ahora lo rápido que vamos a limpiar con este arco es una locura vale la pena gastarte 2000 de plata en este arco vale mucho la pena vamos a hacer la prueba e ir a zona amarilla ya porque es que se nota que hay mucha gente por aquí no hay apenas bichos y vamos a probar así también para testear si realmente pues vale la pena que vengamos aquí a ver yo sé que vamos a matar a los bichos el tema está en si los vamos a matar lo bastante rápido como para que sea rentable por cierto aquí ni se os ocurra meteros en una mazmorra ahora mismo no sin tener el el saqueador experto porque es que es que no o sea os va a costar una barbaridad limpiar y vais a perder un montonazo de tiempo aquí ya nos podemos topar con gente que tiene el pvp es lo único malo pero es que aquí vamos a obtener bastante experiencia estoy mirando a este tío que está muy cerca vale no no nos dice nada pues como habéis visto ya aquí sí que nos dan bastante más fama y también bastante más plata ahora mismo lo que buscamos es subir cuanto antes para poder hacernos con con el siguiente tier de armadura acabamos de cagar una mazmorra grupal que de paso aprovecho para deciros pues que esto es una mazmorra grupal y se han de meter cinco personas a hacer esto que hay gente por ahí que se las hace solo pero claro esa gente ya lleva bastante tiempo en el juego y justo nos ha salido una chaqueta de mercenario tier 3 así que obviamente me la voy a poner y mira nos hemos ahorrado un poquito de pasta oye ni tan mal por cierto esto de aquí son entradas a a esto a la niebla la niebla es otro mapa en el cual pues hay otras cositas que de hecho es no es mala idea meternos aquí dentro para conseguir para conseguir esto más fama lo que ocurre es que como todavía estamos muy verdes aún no hemos conseguido el saqueador experto y tampoco llevamos el tier 4 mejor no vamos a entrar todavía perfecto y ya hemos completado el bono diario ahora reclamamos esto de aquí como podréis observar ahora en la tabla del destino hemos recuperado los 8 puntitos que nos gastamos pues nos han dado 10 así que 102 y ahora con el equipo que vamos a usar puesto utilizaremos el tomo del conocimiento yo no lo voy a usar ahora porque yo me voy a poner otro casco que de hecho no lo estoy subiendo pero porque no tenía plata para comprar el casco el casco que necesito pero ahora en cuanto hagamos 5.000 6.000 de plata volveremos a Tedford para comprar el equipo mirad aquí tenemos es que son dos bueno voy a probar ahora veréis como el grandullón este no vamos a poder con él mierda me ha hecho la animación igual habéis visto me ha pegado con una área y como me ha dejado esta platita la voy a agarrar esta platita la agarro para mi vamos a probar a ir contra el berserker pero ya os digo que dudo mucho que podamos con él vamos a intentar hacerlo lo mejor posible obvio no nos puede pegar con absolutamente nada y no me puedo alejar mucho de él porque si no se va a a esto se va a reiniciar o si que podemos con él si que podemos con él pero ya estáis viendo que porque soy a rango y le estoy quiteando bastante bien estoy enganchándole que no es difícil pero claro si empezáis a jugar ahora es complicado pero ya habéis visto que me ha dado una auténtica salvajada de de fama y ahora sí voy a ir a Tedford de nuevo a comprar a comprar el equipo he matado un par de bichillos por el camino pero nada interesante y ahora vamos a comprar la capucha del mercenario porque eso es lo que necesito era casco bueno capucha si lo he dicho bien pero la de tier 2 muy importante que sea la de tier 2 ahí está la verdad no sé ni por qué me quedé con el hábito del erudito honestamente ha sido ha sido un fallo la verdad y ahora con el casco del mercenario puesto esto sí que es lo que tengo que subir porque lo que me interesa es esto la capucha era la capucha de cazador no 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 mi set no llevaba eso vale vale sí sí yo llevaba la capucha del asesino con este set es verdad es que tengo tantas builds en la cabeza que mezclo vale ahora que sí que llevo el set completo que yo quiero vamos a usar el tomo ahí está de hecho hemos subido ya a aventurero iniciado y nos podríamos hacer con una nueva montura y demás mirad aquí a partir de este momento también podríamos comprar una bolsa de visión esto lo que hace es que cuando mates a un bicho te aumenta la cantidad de fama que obtienes pero te quita plata de momento yo no no compraría una bolsa de estas yo por lo menos no ahora mismo no es prioritario si queréis compraros una montura podéis compraros el buey o el caballito pero el de tier 4 no comprar el caballito de tier 3 que esta si que os servirá si es que queréis comprar algo ahora mismo lo importante es el set así que tier 4 mercenario vamos a comprar la chaqueta que ya veo que cuesta 2000 lo vamos a comprar bueno comprar normal valdría más la pena comprar la sobresaliente pero como quiero enseñaros cómo va esto un momentito antes de comprar eso mejor los zapatos vamos a comprarlos ya y fijaos que la salud máxima va a aumentar y también vamos a desbloquear nuevas habilidades a ver no podemos tener la capucha del asesino pero porque yo lo he hecho mal tendría que haberme puesto esto de aquí pero no pasa nada aprendemos esto y ala ya lo puedo usar vamos a comprarla pam y nos vamos a colocar esto y esto nos quedan 4000 así que sí vamos a comprar la chaqueta de mercenario chaqueta ahí está vamos a ponernos ya la curación que es bastante importante me voy a poner ahora mejor la velocidad de ataque sí me gusta más y a ver la bolsa ahora mismo no nos llega para el caballo así que con esto parece que no pero vamos a aguantar bastante más así que vámonos a matar bichos como podéis observar ahora mismo lo único que importa es eso matar bichos y ahora ya nos vamos a quedar en zona amarilla con el tier 4 ya podemos estar ahí en zona amarilla vaya sin ningún tipo de problema ahora podremos tanquear bien los bichos y demás y cuando obtengamos el saqueador experto se va a notar más y os voy a enseñar una cosita en la misma mesa del reparador que se llama taller pues aquí si le damos a esta pestañita y arrastramos cualquier pieza nos va a pedir plata a cambio de mejorar la calidad del objeto ahora mismo está en calidad normal si nos subiéramos a calidad sobresaliente nos sube el poder de objeto en 60 así que bueno esto ya lo mejoraremos un poco más tarde porque ahora mismo estamos súper cortitos de plata ahora ¿qué podemos hacer para conseguir plata aparte de matar bichos? pues ahora mismo yo os diría que hagáis pesca la pesca la pesca da bastante plata al principio con muy poca inversión prácticamente con una caña ya podríamos hacer esto ir ir haciendo plata si os gusta si os gusta alguna profesión pues podéis empezar a hacer profesiones pero ya os digo que es bastante tedioso ahora mismo lo que más importa es conseguir fama así que nada gente hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado pero sobre todo que os sirva os he recomendado bastantes armas os he dado consejitos para empezar a hacer fama y a partir de aquí simplemente es meter horas meter horitas haciendo eso una matanza en zona amarilla ya con el tier 4 iréis bastante cómodos y lo dicho os recomiendo que miréis vídeos en youtube busquéis builds miréis armas que os gusten y si encima de que os gustan os sirven bastante para el tema de las mazmorras pues entonces mejor todavía poneos a desarrollar vuestra build y vuestro personaje y en el siguiente episodio os comentaré otras cositas seguramente os hablaré sobre las profesiones y ya empezaremos a hacer mazmorras sé que voy bastante poquito a poquito pero al final lo dicho busco hacer una serie en la cual pues cualquier persona que no haya jugado nunca incluso a MMOs pues que tenga un sitio donde aferrarse un poquito porque al final sobre todo en Albion te dejan súper libre hacer lo que quieras que eso está bien pero en ocasiones no sabes qué hacer y dices ¿y ahora qué? te quedas en blanco y mucha gente deja de jugar por culpa de eso así que nada espero que sigáis acompañándome en esta serie en futuros episodios y nos vemos pronto con más chao chau 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 Gracias.